Hola chubichicas de YouTube, estamos aquí con un nuevo video y en esta ocasión les traigo un video sobre Cómo aumentar su memoria RAM Y si, en este video les voy a enseñar cómo aumentar su memoria RAM Y obviamente no vamos a decir como, ok, para aumentar tu memoria RAM debes de comprar más RAM Obviamente no, les voy a enseñar a aumentar su memoria RAM virtual Así que con esto les va a ayudar un poquito para esas personas que tal vez no tengan una memoria RAM muy alta Que tengan solamente 8 o 4 GB, las cuales pues sea un poquito más difícil jugar o hacer procesos que sean más complicados Pues bien, este video les va a ayudar muchísimo, pero antes de decirles que si no están suscritos Suscríbanse, dejen la campanita, activen su like, que eso ayudaría bastante a que este video se comparta Si es que les agradecería muchísimo si solamente van ahí abajo y dejan su like Y pues sin más, ahora sí, los dejo con el video Bien, como primer paso lo que vamos a hacer es dirigirnos al apartado de buscador de nuestro propio Windows Le vamos a dar click y aquí vamos a poner crear un punto de restauración Esto solamente para que en el momento en el que ustedes tengan cierto momento que tal vez, no sé, no les vaya del todo bien O que ustedes crean que realmente pues no les benefició todo esto Puedan cambiarlo a como antes de estar pues esta actualización y toda esta dinámica Así es que esto solamente es para protegerse, yo les recomiendo que lo hagan antes Por si acaso, por si a ustedes en su PC pues no les benefició bastante Así es que lo que vamos a hacer es solamente ponerle aquí en crear Y aquí le ponen ustedes el nombre o la fecha o todo lo que quieran Y ya le ponen en crear Una vez creado, pues ahora sí ya están protegidos y vamos al siguiente paso Como siguiente paso que es prácticamente el primero Lo que vamos a hacer es apretar la tecla de Windows más R de nuestro teclado Y aquí vamos a poner el nombre de Regedit Una vez ustedes pongan Regedit le damos aceptar Una vez todo esto a ustedes los va a mandar aquí al editor del registro Que esto es un apartado de su propia PC La cual es prácticamente el editor del registro de los datos de Windows Los cuales aquí vamos a poder quitar y poner ciertos datos, ciertos balances Que les van a ayudar muchísimo para esto Pero para ello les tengo preparados un blog de notas Este blog de notas lo estoy dejando aquí en el enlace de la descripción Para que solamente vayan y lo copien y ya pues tengan todo esto Para que sea más fácil para ustedes Aquí está desde el paso número 1 que es el Regedit Después vamos a copiar el paso número 2 Vamos a copiar todo lo que diga ahí Y vamos a quitar todo este apartado de aquí arriba Lo borramos y aquí pegamos lo que copiamos del blog de notas Le damos Enter y nos mandaría a esta carpeta En esta carpeta de Intel lo que nosotros debemos de hacer es apretarle ahí Clic derecho y ahí ponerle en nuevo Una vez le pongan en nuevo debemos de apretarle en clave Y debemos de ponerle en el nombre de clave el apartado número 3 de nuestro blog de notas Aquí le ponemos copiar, control C Y después vamos aquí y le ponemos cambiar de nombre Y cambiamos al nombre que está en el blog de notas Que es GMM pero en mayúsculas Así es que le damos ya Enter Y entramos a esta carpeta En esta carpeta solamente vamos a tener este valor Que es un valor predeterminado Es un valor no establecido Que este es normal Todas las carpetas los tienen Pero ahora nosotros lo que vamos a hacer es darle clic derecho aquí Darle nuevo Crear un valor de DWORD de 32 bits Y aquí le vamos a poner de nombre el apartado número 4 de nuestro blog de notas Lo copiamos Vamos aquí, le damos clic derecho Le ponemos cambiar nombre Y pegamos el nombre que tenemos en el blog de notas Le damos Enter Y ojo aquí va a venir algo interesante Esto si, ocupo que le presten demasiada atención Lo que vamos a hacer aquí es darle doble clic adentro de donde dice Dedicate Segment Size Que es prácticamente el archivo que acabamos de crear Y una vez se nos abra este apartado Lo que nosotros vamos a hacer es poner una información de valor Aquí lo que nosotros debemos de poner es dependiendo de la RAM que tengamos actualmente Por ejemplo, aquí les estoy dejando en el blog de notas Exactamente cuántos equivale un GB por 128 En este caso, suponiendo yo tengo en este momento 16 de RAM Entonces lo que tengo que hacer es agarrar la calculadora Multiplicar 128 por 16 Que son mi memoria RAM Le doy igual Y yo tengo que poner 2048 En caso de que tú tengas otro número Como por así decirlo, el 8 Entonces si tú tienes 8 de RAM Pongamos que ahora va a ser multiplicar 128 por 8 Le damos igual Y ustedes deberían de poner 1024 Lo mismo para las personas que tengan 4 GB de RAM Es multiplicar 128 por 4 Y ustedes deberían de poner 512 Estos son los números que ustedes deben de poner Entonces una vez ya sepas cuánto debes de poner Dependiendo a la RAM que tengas Lo que vamos a hacer es ponerlo directamente aquí En el valor de información Una vez ustedes ya tengan aquí el valor que es para ustedes Para su PC Le ponen nada más en aceptar Y se fijan que aquí haya cambiado este valor Debe decir al último los números que ustedes pusieron Esto no le hagan caso a lo que está entre paréntesis Esto no le hagan caso Esto créanme que es otro número Es otras cosas Que pues se hacen dentro del valor Para que la PC pues ya los vaya otorgando Pero lo que ustedes deben de prestar la atención Es que si hayan puesto los números correctos Que les salen aquí en este momento de aquí Una vez ustedes ya hayan hecho todo esto Ya nada más pueden cerrar este programa Y vamos al siguiente paso Como siguiente paso es algo un poquito más obvio Es algo que yo en lo personal les aconsejo que lo hagan Debido a que pues realmente es una configuración De nuestro propio Windows Que pues nos pone y nos da exactamente Los herramientas para que nosotros tengamos más memoria virtual Para esto vamos a dirigirnos al icono de inicio Y en el icono de inicio vamos a partir De al apartado de configuración Una vez aquí lo que vamos a hacer Es darle clic a donde dice sistema Y aquí lo que vamos a hacer Es dirigirnos al apartado El cual se llama acerca de Una vez aquí vamos a dirigirnos al apartado Que está aquí a la derecha Que es configuración avanzada del sistema Y una vez nos salga este recuadro Nosotros debemos de apretarle a la opción de rendimiento Y aquí lo que vamos a hacer Es dirigirnos a opciones avanzadas En opciones avanzadas Aquí le vamos a poner en cambiar la memoria virtual Y aquí lo que nosotros debemos de poner Es como tamaño mínimo La RAM que tenemos actualmente Y como tamaño máximo La RAM multiplicada por 1024 En este caso para esto otra vez vamos a ocupar la calculadora Y vamos a tener que poner dependiendo de la RAM que tenemos Por ejemplo en mi caso yo tengo 16 de RAM Entonces le ponemos 16000 Que es el apartado de tamaño inicial Y después voy a multiplicar 16 por 1024 Y tengo que darle igual Aquí yo debería poner 16348 Entonces este número lo vamos a poner aquí En el tamaño máximo que se puede llegar Entonces le ponemos 16348 Que en este caso va a ser el número que yo necesito Para esto después le voy a dar en establecer Y esperamos unos segundos a que se establezca Una vez ya esté establecido le damos en aceptar Y ya estarían los cambios realizados Aquí mismo te dice que ocupas un reinicio del equipo Para que se apliquen Tú le hacen aceptar Y ya estaría cambiado todo esto Para esto obviamente va a cambiar Dependiendo de lo que tengas tú Por este caso En caso de que ustedes tengan 8 de RAM Entonces aquí arriba deben de ponerle 8000 Y deben de multiplicar 8 por 1024 Entonces ustedes deberían de poner como segundo número 8192 Lo mismo que van a poner de este lado Así que ustedes en caso de tener 8 de RAM Pondrían aquí 8192 Lo mismo que si tú tienes 4 de RAM Entonces aquí arriba en el tamaño inicial Le pones 4000 Y después multiplicas 4 por 1024 Y aquí abajo deberías de poner 4096 Estos son los números que ustedes deben de poner en esta cosa Ustedes le dan aceptar Aplicar Una vez apliquen ustedes los cambios Pues ya solamente les recomiendo reiniciar su PC Y bien una vez reiniciada Y ustedes ya han hecho todos estos cambios Pues ya prácticamente sería todo Ya pueden iniciar a jugar O hacer cualquier cosa que ustedes hagan Pues ya estaría toda la optimización Ya tendrían un poquito más de memoria RAM virtual Lo cual les ayudaría un poquito más Para que ustedes puedan tener Una mejor experiencia Haciendo pues cualquier proceso dentro de su PC Ya que pues obviamente van a evitar Esos lagazos Esas caídas de FPS Y todas estas cosas Que las cuales pues obviamente No permiten jugar Y hacer cualquier proceso De manera más a gusto Así es que espero que les haya gustado Y les haya servido muchísimo este video Si es así por favor ve y deja tu like Suscríbete, activa la campanita Y sin más nos vemos en el siguiente video Un saludo a todos Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!